Para esta tarde, cielo poco nuboso despejado, con posibilidad de tormentas en el Maestrazgo. Las temperaturas se mantendrán y el viento será variable flojo con predominio del noroeste en el Bajo Aragón. El sábado, cielo poco nuboso despejado con nubes de evolución diurna. No se descarta algún chubasco o tormenta ocasional por la tarde en la zona del Maestrazgo. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o en descenso. El domingo será soleado en toda la zona del Bajo Aragón y volverá el calor, ya que las temperaturas, tanto máximas como mínimas, subirán.